Música Y la verdad, no estoy escuchando un chorón, ¿no? Ahí está bien Vamos a definir todo el volumen Y bueno, ahora Vamos a continuar... Uy, tengo todo rojo acá Ahora vamos a continuar Con el episodio de hoy que la verdad Como ya saben Es Contra... Creo que este es el ritmo Vamos a hacer la lucha Bueno, ¿dónde coño está el gimnasio? Esa es la pregunta, es acá Acá está el gimnasio El matrofucking gimnasio Hoy Tenemos que hacer la lieta del gimnasio Porque ya es hora Tenemos a Lux Talavia al 22 A Rilu al 20 Al Freeluke al 22 Al Creocolus al 23 Y a Emiliano al 26 Y el huevo que no sé cuándo mierda va a salir Misterioso Pokémon El misterioso huevo de Pokémon recibido De simple Vigilando el huevo Está haciendo ruidos Está a punto de prisión O sea que el huevo Yo no sé si Pero me parece que hoy Ya se va a abrir Así que Estemos atentos A ponerlo Hay que irp a verlo A ver Hay que ir Para la jerkova que no estaba nada mal, el Cricketot. Nosotros le mandamos a Lux Tarabi y seguramente si no retorno mal tiene ataque gala o tornado. Ataque gala. Y como esto hubo dicho... Vamos a probar bien la cámara. Ataque se está cayendo. Eita, ¡perfecto! No está fácil. Uno menos, Riluga, Sholpion. Cambiamos de Pokémon y... Vamos a ir con Riluga mismamente porque la verdad no tengo nada... Necesito un fuego tierra urgentemente o un tierra fuego o algo. Algo para los tipos eléctricos y para los tipos plantas, aunque tengo... Eh... Pues funciona, a ver si lo confundo. Bueno, tiene ataque rápido, obviamente... 11 PS lo saca, así que... ¡ojo! ¡Ojo aquí, ojo! Eh, vamos a ver con Fintecho. Va a seguir con ataque rápido, tiene que sacarme 28. Ah, no, me saca uno menos. A ver si saca más Fintecho, espero que sí, porque... Bueno, bastante base. Y este va a seguir con... Pinta. Eh... Por lógica tenemos que también Lux Salaria creo que va a ser la mejor idea. Bueno... Tampoco tiene... Falso de fusión, así que... Bastante bien. Solo es malo. No, 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 no... No, 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 no. Eso es malo. Vamos con... Ataque rápido mismamente. Ya que... Ya que... Es... Un ataque rápido y se muere el gato de la pinta. Y se llama la pinta. 3 3 3 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 10 13 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 19 21 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 24 25 21 22 23 24 24 25 25 25 25 25 25 Sí, este es el cuadrado. Y la luna. La luna. Ah, más te vale, hijo de puta, eh. Rilua, objeto que vamos a quitar es repartir experiencia en un tiempo que lo ponemos. Y, a ver, ¿qué tiene Tobe? Es normal. Tiene placaje, encanto y luna. Deben haber otros pokemones, hijo de puta. Pero bueno, por ahora... Sí. A ver quién tenemos al principio. A Lux Taravia. Vamos con Lux Taravia. ¡Oh, la va! Por fin estás aquí. Desde que llegué a esta región no dejó de intentar aprender cosas nuevas. ¿Qué se celebran con cursos aquí? Pues yo me digo, que voy a ser la mejor. ¡Ay! Por eso me viste así. Forma parte de mi pesita de cena. También he estudiado los pokemon a fondo para ser líder del gimnasio. En fin, supongo que has venido hasta aquí para retarme. Te advierto que ganaré. Eso hacen los líderes gimnasios, ¿non? ¡Fortida! ¿está muy jodido? lo paralizamos que es muy bueno, es muy bueno que se paladice, no se puede mover la de Yard, tipo fantasma o tipo acero, creo que va a ser la mejor opción porque si es tipo fantasma con Riluva nos puede hacer pinta o que se yo y nos puede hacer pinta o pinta, creo, si mal no me creo que vamos acá de 40 pesos que es la mejor opción ya que seguimos riscos, creo ahora, con un Furia de la Onja vamos a superfusiones, una perra, una perra de las perras, demasiado una perra más perra que la perra anterior y la perra anterior ahora sí, y bueno, como se sabe, se hace la pita, muy bien, creo que lo vamos a hacer ahora, acá tengo otra computadora que la uso para mirar acá, mejor así no... ahí está, mucho mejor remolino, no me convence nada, remolino no me gusta por el eche de... pude salgar un poco de nivel, viste, por ahí te confundí nivel 2 nivel 3 nivel 4 va a salir hasta nivel 7 por ahí 5 6 1 armímetro 7 8 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 5 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 13 15 16 16 17 17 18 17 18 18 1 2 2 2 2 ataques así que mordisco de vuelta a ver cuantos a ver a ver no entiendo porque ya sabe que a ver viejo te vas a morir no entiendo yo te estoy adelantando tu día mirá estamos pasando casi todo el capitulo acá así que viejo viejo necesito grabar otro necesito grabar otros videos así que por favor moríte de 1 ¿me entiendes? siiii yo te juro a ver voy a cambiar voy a traer otro porque la verdad no me convence a ver pokemon no 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 1 3 1 2 y Vamos con chispa, se que me va a hacer lo de la piel tosca, que esa es una de las cosas que me he podido Bueno, se que tiene tipo agua, porque es muy eficaz, y piel tosca, me va a hacer asilo 225 subió al nivel 11 y se quedó bien Has ganado líder infantil, eres increíblemente fuerte Eh, no se que mas dijo, me has dejado anonadada, anonadada Eres muy, pero muy fuerte, y te equipa Pokémon también Menuda destreza, es un honor para mi concederte la medalla de mi gimnasio Cantina del pegadulo, a Landon la medalla película Y ahora, por primera vez después de mucho tiempo, vas a tener que cambiar dos veces sin la llave Una para poner el, a, Togebi Y otra para poner a, eh, para poner la medalla obviamente, Landon Vale, vamos a salvar esto porque me esta molestando bastante Oculto despejar, jeje Cuando no estés combatiendo, además podés usar esta magla que, eso creo yo, también T-65 Me da rebombir Y la verdad ya estamos llegando al final de este capitulo, vamos a ir a curar y vamos a avanzar un poco en la historia, no, sino en nuestro trayecto Y a ver si alguien puede aprender garrombría Así que vamos a ver, si Vale, dame unas segundas tío, joder que esto es pesado chaval What's your game? Osea vuelve cuando quieras, si mal no me pido, si mi inglés no me falla Eh, bolsa Eh, bolsa Crocoloblo, es el único que lo puedo aprender Que no estaría mal que aprenda garrombría, ya que es un gran ataque Pero, por ahora no A ver, quiero ver que pokemon tengo, ya es, son 19 minutos Así que vamos a ver que pokemon tenemos Eh, este, tranquilos que cuando suba este al día siguiente va a haber un video de pokemon Así que, relajen las, relajen las largas Tenemos a Ibichu A Shlegma A Growlup A Meditite A ver, Glisscore Ese es el que buscaba, no, Char, Charcore Eh, Charcore va a ser Objeto Objeto Ganon, eres un pervertido Y ahora, le vamos a poner a Charcore, ya que es exactamente el tipo de pokemon que he buscado Porque es, necesito un pokemon, un pokemon de tierra y fuego Tiene pantalla humo, desarme, garra metal y ataque rápido Garra metal y desarme puede ser interesante, ataque rápido Y pantalla humo dentro de poco se elevó ahí Así que le vamos a dar el repartir experiencia Y listo Y ya pasados los 20 minutos, 40 o 30 segundos, no sé cuánto sería Lo terminamos, y ahora sí Bueno chicos, espero que les haya gustado el vídeo Ya saben lo de siempre, den like, suscríbanse, un comentario en la caja de comentarios Que es gratis todo eso, no se olviden de comentar obviamente También síganme en mis redes sociales Arroba landon127it en Twitter, en Instagram, en milano.167 Link abajo en la descripción, al final del vídeo o lo buscan como les dije También tengo el mail de los lashouts, que me pueden pedir un lashout Si quieren entrar en este mundo de Pokémon, en esta sociedad Y no saben cómo hacer un lashout o quieren ser porque de tuver Yo les haré el lashout Gratis obviamente Después las... ¿Cómo sería? Los créditos, yo les explicaré cómo es Pero si quieren un lashout, solo pídanmelo en el mail que está acá abajo En la descripción, y bueno chicos, por ahí nos despedimos Espero que les haya gustado el vídeo Por ahí nos despedimos, pero nos reencontramos en él En él Sí, en el próximo vídeo Un saludo, hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!